Es el sexto canciller de la República del actual gobierno. Se trata del catedrático nacionalizado ecuatoriano Guillain Lohm. Desde su llegada a Ecuador hace 19 años, se involucró con la academia. Lo hizo como profesor del área de Relaciones Internacionales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAXO. Un colega brillante, un colega que fue siempre bien evaluado por sus estudiantes, preocupado por temas de relaciones internacionales. Para Francisco Carrión, ex canciller de la República, Lohm desempeñará un buen papel en este cargo, gracias a su formación académica en el área de las Relaciones Internacionales. Con la presencia del señor Lohm, que es como digo, un académico, un hombre con una formación sólida, yo creo que puede hacer algo dentro del poco tiempo que va a tener como canciller en este gobierno. Y es que el flamante funcionario no ha dudado en mostrar su simpatía con los gobiernos progresistas de la región. Para el también catedrático y actual secretario general de la FLAXO en Costa Rica, Adrián Bonilla, el apego a estas ideologías no será un obstáculo para el fortalecimiento de las relaciones con otros países, no solo de la región, sino de otros continentes. Una persona que viene de la academia tiene más sentido de aquello que existe, de aquello que es posible y de aquello que se puede alcanzar. Uno de los retos que tiene Lohm es el de resolver la situación de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, quien está asilado en la Embajada de Ecuador en Londres por más de tres años. Yo soy de aquellos que he considerado que la decisión del gobierno de conceder el asilo al señor Assange fue correcta, pero ahora es importante que este asunto se resuelva. Otro de los retos de Lohm al frente de la política exterior es el fortalecimiento de la integración en instancias regionales. Buscar el fortalecimiento de la integración de América Latina. Y en ese sentido yo apuesto sobre todo a dos procesos. El primero, sin duda, UNASUR, y el otro, CELAC.